A ver, vamos con la pregunta 15, vamos con la pregunta 15, a ver qué dice, dice la rana René salta en forma rectilínea y observa que en 18 segundos da tantos saltos como dos veces el tiempo que emplea en dar un salto, ya mira, dice que la rana René salta en forma rectilínea, hey, la rana René salta en forma rectilínea, está bien, en línea recta, ahí está. Y vamos a simular sus saltos, o sea, mira, da un salto, da otro salto, da otro salto, así, sucesivamente, y da todos sus saltos, ¿no? Este sería el primer salto, segundo salto, tercer salto, y acá estará el último salto, pero mira qué dice, dice que da tantos saltos, da tantos saltos como dos veces el tiempo que demore en dar un salto. Oiga, para dar este salto, que se demore tres segundos, para dar este salto, que se demore tres segundos, y para dar este salto, que se demore tres segundos. Mira, en cada salto se demora tres segundos, tres segundos, tres segundos, y dice que da tantos saltos como dos veces, como dos veces el tiempo que demore en dar un salto. Si en dar un salto demoro T, el total de saltos sería dos T, porque doy tantos saltos como dos veces el tiempo que demore en dar un salto. Si en dar un salto demoro T, entonces doy dos T salto, porque da tantos saltos como dos veces el tiempo que hay en un salto. Si en un salto te demoras T, das dos T salto, ¿correcto? Y recuerda que para eso ha pasado dieciocho segundos. Ah, mira, y ha pasado dieciocho segundos. Ya pues, muchachos, podemos plantear el siguiente problema. Mira, si son dos T saltos, si son dos T saltos, y por cada salto te demoras T segundos, entonces el tiempo total sería dos T por T. Si son dos T saltos, y por cada salto te demoras T segundos, el tiempo total sería dos T por T. Y eso me tiene que dar dieciocho segundos, tiempo total. ¿Correcto? Entonces, los vas a dividir T cuadrado igual a nueve. ¿De dónde T valdría tres? ¿Correcto? Quiere decir que en cada salto te demoras tres segundos. En cada salto te demoras tres segundos. ¿Correcto? Pregunta, si la longitud de cada salto es 1,2 metros, ¿qué distancia cubrirá en tres minutos? Mira, en tres minutos. En tres minutos. Recuerda que tres minutos es lo mismo que 60 segundos. Perdón, 180 segundos. Tres minutos es 180 segundos. ¿Cuántos saltos dará? ¿Por qué 180? Porque son tres minutos. Como son tres minutos, son 180 segundos. ¿Cuántos saltos dará? ¿Cuántos saltos dará? Ah, ya fácil, pero si en un salto te demoras tres segundos, en 180 segundos, ¿cuántos saltos? Sería 180 entre 3. Eso te vale el número de saltos, que sería 60 saltos. ¿Por qué? Porque en un salto te demoras tres segundos. 180 segundos, 60 saltos. Pero a mí me piden la distancia. ¿Qué distancia cubrirá? La distancia sería el número de saltos por lo que avanza en cada salto. Dice que en cada salto avanza 1,2 metros. Sería 60 por 1,2 metros. Sería 60 por 1,2 metros. Entonces, ¿cuánto avanza? 72 metros. Ya está. 60 saltos. A 1,2, 60 por 1,2, 72. 72 metros. ¿Qué clave sería? Clave A. ¿Mícrafo? ¿Está bien? ¿Todo bien? Hola, hola. Ya. ¿Todo bien, muchachos? Hello. Hola. 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 ¿Todo bien? Allá. Chévere. Listo. Entonces, la pregunta 15. 72 metros. ¿Listo? Vamos con la 16. A ver, atentos en la 16. ¿Qué dice? A ver, atentos en la 16. Pregunta 16. Pregunta 16. ¿Qué dice? A ver. Dice, un astronauta tiene un reloj, un astronauta tiene un reloj que indica la hora marcada con igual número de campanadas. Ah, mira, indica la hora con igual número de campanadas. Pero por acá está el intervalo y por acá está el tiempo. Acuérdate que los intervalos son uno menos. Intervalos uno menos. ¿Está bien? Listo. Ya. ¿Qué dice? Dice, cuando partió a Marte, demoró cinco segundos para indicar las seis de la mañana. Si son las seis de la mañana, ¿se demora qué tiempo? Cinco segundos. Mira, si son las seis de la mañana, se demora cinco segundos. Pero acuérdate que a las seis de la mañana son seis campanadas que son cinco intervalos. Ahora mira, por lógica elemental. Si cinco intervalos son cinco segundos, si cinco intervalos son cinco segundos, un intervalo será un segundo. ¿No es cierto? Si cinco intervalos es cinco segundos, un intervalo es un segundo. ¿Correcto? Ahora mira qué dice la pregunta. En Marte, en Marte, por cuestiones de gravedad, ojo, este es en la Tierra, todo este es en la Tierra. En la Tierra, en la Tierra, a las seis a.m., seis campanadas, cinco intervalos, cinco segundos. De donde cada intervalo es un segundo, ese es en la Tierra. Pero en Marte, ahora habla de Marte, pero en Marte, por cuestiones de gravedad, en Marte, por cuestiones de gravedad, el tiempo entre campanada y campanada, te está hablando del intervalo, te está hablando del intervalo, entre campanada y campanada, el intervalo. Dice, en Marte, el tiempo entre campanada y campanada, o sea, el intervalo, es los tres cuartos del tiempo de la Tierra. Ah, es los tres cuartos del tiempo de la Tierra. Y el tiempo de la Tierra es un segundo. Tres cuartos de un segundo. Ah, mira, qué interesante. En Marte, el tiempo de cada intervalo, de campanada a campanada, ese intervalo dice que es los tres cuartos de la Tierra. Como la Tierra es un segundo, tres cuartos de un segundo. Ya está. Pregunto, ¿cuántos segundos demora para indicar las nueve p.m. en Marte? Ah, son las nueve p.m. Si son las nueve p.m., son nueve campanadas, que son ocho intervalos. ¿Qué tiempo tardará? Ya está, pues, muchachos. Si son las nueve p.m., son nueve campanadas, que son ocho intervalos. ¿Qué tiempo tardará? Ya está. Uno por X es igual a ocho por tres cuartos. ¿No? Estamos multiplicando en así. Los productos en así. Uno por X igual a ocho por tres cuartos. ¿Se acabó? Uno por X, X. Ocho por tres, veinticuatro, 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 seis. ¿Qué tiempo? Seis segundos. ¿Estamos, muchachos? Hola. Hola, 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 hola. ¿Todo bien? Ya, una fotito rápido. Rapidinho. Fotiña. Listo. Gracias, Moisés. Gracias, Alexandra. Ya vamos con la diecisiete. Diecisiete. Ya, fíjate la diecisiete. Pregunta diecisiete. ¿Ya está? Vamos con la diecisiete. Dice, mira la diecisiete. Un panel electrónico se enciende cada cinco minutos. Y después de apagarse, muestra un aviso publicitario durante cuarenta y cinco segundos. Luego, otro panel similar se enciende cada ocho minutos. Y después de apagarse, muestra un aviso publicitario durante diez segundos. Si ambos paneles se encienden a las tres de la mañana, ¿a qué hora volverán a encenderse simultáneamente por tercera vez? Ya, mira. Vamos a analizar el panel uno. Mira, cuando el panel uno se enciende, cuando el panel uno se enciende, escucha. Cuando el panel uno se enciende, se prende el panel uno y muestra un aviso durante cuarenta y cinco segundos. Muestra un aviso durante cuarenta y cinco segundos y ahí se apaga. Le voy a poner pintadito que se apaga. Se apaga. Y tiene que pasar cinco minutos para que se vuelva a prender. Mira, se prende. Muestra un aviso por cuarenta y cinco segundos. Se apaga por cinco minutos. Y nuevamente se vuelve a prender. Otra vez se prende. Muestra el aviso por cuarenta y cinco segundos. Ahí se apaga. Se apaga por cinco minutos. Se apaga por cinco minutos y así sucesivamente. Correcto. Ese es el panel uno. En cambio, el panel dos. En cambio, el panel dos. ¿Qué hace? Muestra el aviso por diez segundos. Ah, mira, se prende. Muestra el aviso por diez segundos. Y ahora se apaga. Se apaga. Y se prende luego de ocho minutos. Pasan ocho minutos. Y se vuelve a prender. Otra vez se prende. Muestra el aviso por diez segundos. Se apaga nuevamente. Y se oí por ocho minutos. Y así. Así hace su rutina. Correcto. Entonces yo puedo saber algo. Recuerda que cinco minutos son trescientos segundos. Multiplicándolo por sesenta. Entonces puedo yo decir que esta rutina lo repide cada trescientos cuarenta y cinco segundos. Cada trescientos cuarenta y cinco segundos hace esa rutina. Porque este es trescientos minutos más cuatrocientos cinco. Cada trescientos cuarenta y cinco segundos hace esa rutina de prenderse y apagarse. Cada trescientos cuarenta y cinco. En cambio esta, recuerda que ocho minutos, ocho por sesenta, cuatrocientos ochenta segundos. Quiere decir que esta rutina lo hace cada cuatrocientos noventa segundos. Esta rutina lo hace cada cuatrocientos noventa segundos. Mejor dicho, cada trescientos cuarenta y cinco se prende. Cada trescientos cuarenta y cinco se prende. Cada cuatro noventa se prende. Cada cuatro noventa se prende. Él se prende cada trescientos cuarenta y cinco. Y él se prende cada cuatrocientos noventa. Y yo quiero que se prendan los dos por tercera vez. O sea, quiero que coincidan. Si quiero que coincidan por tercera vez, lo que tengo que hacer es sacar el mínimo común múltiplo para saber cada cuánto tiempo coincide. Entonces le sacamos el mínimo común múltiplo. Aquí a trescientos cuarenta y cinco y a cuatrocientos noventa. Le sacamos el mínimo. Si no me equivoco, tienen quinta. A ver, ¿cuánto es quinta de tres, cuatro, cinco? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es quinta de tres, cuatro, cinco? Ayúdame, por favor. Necesito de tu ayuda. Gracias. ¿Cuánto es quinta? Nadie me ayuda, Dios mío. Muy bien, sesenta y nueve. Gracias. Quinta de tres, cuarenta y cinco, sesenta y nueve. Sácame quinta, cuatro, noventa. Quinta de cuatro, noventa. Noventa y ocho. Oiga, ¿tienen algo de común? Creo que no, ¿no? Ya no tienen en común. Este tiene tercia, veintitrés ava. Este tiene mitad. Ya no tiene nada en común, ¿no es cierto? ¿Qué sacamos? Sesenta y nueve ava, uno. Noventa y ocho ava, uno. Y ya está. ¿No es cierto? Ya está. He sacado sesenta y nueve ava. Entonces, ¿cada cuánto tiempo coincide? Cada, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿sí? Multiplicamos. Cinco por sesenta y nueve por noventa y ocho. ¿Cuánto sale ese producto? ¿Quién me dice? Tú que estás en la comodidad de tu casa, ¿cuánto es? ¿Cuánto es cinco? Muy bien, tres mil, treinta y tres mil ochocientos diez. ¿Qué significa eso? Que cada treinta y tres mil ochocientos diez segundos coincide. ¿No es cierto? Cada treinta y tres mil ochocientos segundos coincide. Pero yo quiero la coincidencia por tercera vez. Por tercera vez. Si quiero por tercera vez. ¿Qué hago, muchachos? Habla. ¿Cómo sería por tercera vez? Si cada treinta y tres mil ochocientos diez coincide. ¿Cómo hallaría por tercera vez? ¿Qué hago? ¿Quién me dice? Lo multiplico por. Lo multiplico por. Si quiero por tercera vez. ¿Ah? Si cada treinta y tres mil ochocientos diez segundos coincide. Y quiero por tercera vez. ¿Por cuánto lo multiplico? ¿Por cuánto? Claro. Oye, ¿qué tienes? Para saber por tercera vez. Solo se multiplica por dos. Oye, ¿cómo va a ser por tres? Es por dos, papucho. ¿Qué? ¿Por qué? Hoy. Panel uno. Panel dos. Empiezan juntos. Empiezan juntos. Ahí está la primera coincidencia. Empiezan juntos. Pasa. Treinta y tres mil ochocientos diez. Y vuelven a coincidir. Vuelven a coincidir. Esta ya sería la segunda coincidencia. Y pasa. Treinta y tres mil ochocientos diez. Y otra vez coincide. Y otra vez coincide. Sería coincidencia. Por tercera vez. Primera vez que coincide. Pasa treinta y tres mil ochocientos diez. Coincide. Pasa treinta y tres mil ochocientos diez. Coincide. ¿Ya te quediste cuenta de tu error? Listo. ¿Cuánto sale este tiempo? Habla. ¿Cuánto sale? Treinta y tres mil ochocientos diez. Por dos. Habla. Sesenta y siete mil. ¿Cuánto? Correcto. Sesenta y siete mil setecientos veinte. ¿No? Sesenta y siete mil. Seiscientos veinte. O sea. Pasa sesenta y siete mil. Seiscientos veinte. Segundos. ¿Sí o no? Pasémoslo a minutos. Ayúdame. Divídelo entre sesenta. Por favor. Pasémoslo a minutos. ¿Cuánto sale en minutos? Divídelo entre sesenta. Mil ciento veintisiete minutos. Mil ciento veintisiete minutos. Y ahora pasémoslo a horas. Divídelo entre sesenta. Dime cuánto sale y cuánto sobra. Pasémoslo a horas. ¿Ah? ¿Cuánto sale entre sesenta? Divide entre sesenta. Dame el entero nomás. Entre sesenta. Nadie me ayuda, señor. Estamos pasando de segundos a minutos. De minutos a horas. ¿Cuánto sale entre sesenta? Obvio. No te va a salir exacto, pues. Dime nomás cuánto sale. Ah. Acá es entre sesenta. Para pasar a minutos. Y ahora entre sesenta. Para pasar a horas. ¿Cuánto sale? Nadie, señor. Oye. Mil ciento veintisiete. Entre sesenta. Sesenta por uno sesenta. Sobra cincuenta y dos. Bajo siete. Ocho. Ocho por seis. Cuarenta y ocho. Cuatrocientos ochenta. Sobra siete. Cuarenta y siete. Sale dieciocho horas. Con cuarenta y siete minutos. Eso no puedes hacer. Oye. Dividiendo. Dieciocho horas. Con cuarenta y siete minutos. ¿Está bien? Ese es el tiempo que ha pasado. ¿Pero a qué hora empezó todo? A las tres de la mañana. Ah. Ya. Todo empezó a las tres de la mañana. Empezamos. Tres de la mañana. Son tres de la mañana. Pero ¿cómo ha pasado dieciocho horas? Primero hagamos que pase doce horas. A ver. Que pase doce horas. Si a las tres de la mañana. Le sumas doce horas. ¿Qué te da? Las tres de la tarde. Ya son tres PM. Ya son tres PM. Pero son dieciocho horas. Falta seis horas más. Súmale seis horas más. Sería las nueve PM. Ya tenemos las dieciocho horas. ¿Qué falta? Cuarenta y siete minutos. Ahora súmale cuarenta y siete minutos. ¿Cuánto sale? Las nueve con cuarenta y siete PM. A esa hora coincidirán por tercera vez. Pregunta. ¿Se entendió? Hola. Hola. Yuhu. Qué bueno. Qué bueno que ella se entendió. Fotito, papucho. Foto. Gracias, Moisés. Oye, ¿la dieciocho es igualito al problema que hemos hecho hace rato o no? A ver, ¿la dieciocho a quién se parece? ¿La dieciocho a quién se parece? ¿A quién es igualito? Lo acabo de hacer. Gracias, Moisés. Gracias, Rose. La dieciocho es igualita que la quince. Claro, es igualita. Solo cambió los datos. O no. Mira. Terminamos los problemitas. Terminamos los problemitas. Fíjate. Fíjate, papucho. Se terminó. Y a la dieciocho es idéntica. Es el mismo problema. Así que no creo que la dieciocho es el mismo problema. ¿No? Así que no creo que nos demoremos. ¿Ya? Listo. Listo, listo, listo. Ya está. Dieciocho. Dice. Iván está observando una rana que está saltando durante dieciséis segundos. Ya mira. Salta. 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 Gracias. Salta. Y salta. ¿Está bien? Gracias, gracias. Digamos que en cada salto se demora de segundos. De segundos. De segundos. De segundos. Y acá está. Primer salto. Segundo salto. Tercer salto. Dice que da tantos saltos como cuatro veces el tiempo que se demora en dar un salto. O sea, cuatro T. Cuatro T. Como cuatro veces el tiempo que demora en un salto. Cuatro T. Y dice que saltó durante dieciséis segundos. Tiempo total, dieciséis segundos. Ya está. Entonces decimos. Si son cuatro T saltos. Y en cada salto se demora T. Cuatro T por T. Me da los dieciséis segundos. Cuatro divide. T por T. T cuadrado. Igual a cuatro. ¿Cuánto vale T? Dos. Quiere decir que en cada salto me demoro dos segundos. Dice. ¿Qué distancia ocurrirá en dos coma cinco minutos? O sea, en dos minutos y medio. En dos minutos y medio. Tú sabes que en dos minutos hay ciento veinte segundos. Y medio sería ciento cincuenta segundos. Acá hay ciento cincuenta segundos. Sí o no. Acá hay ciento cincuenta segundos. Dos minutos es ciento veinte. Medio minuto es treinta segundos. Acá hay ciento cincuenta segundos. Correcto. Y en cada salto me demoro dos segundos. Entonces si yo divido el tiempo total que es ciento cincuenta. Entre dos. Que es el tiempo en cada salto. Acá va a dar setenta y cinco saltos. ¿Sí o no? Setenta y cinco saltos. Me pregunta cuál es la distancia que cubre. Si en cada salto avanza uno coma cinco metros. Por lo tanto. La distancia que cubrirá será. Setenta y cinco saltos. Por la distancia. ¿Qué distancia cubre? Uno coma cinco en cada salto. El número de saltos. Por lo que cubre en cada salto. Me da la distancia. ¿Cuánto sale eso? ¿Quién me dice? A ver. Hazte famoso. ¿Cuánto es ese producto? Gracias, Stephanie. Ciento doce coma cinco. ¿Listo? Finish. Se terminó los dieciocho problemas. Finish, finish, finish. Ahí nos quedamos, jovencitos. Nos vemos la siguiente clase. Bye, bye. Dios me lo bendiga. Chau, 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 chau. Bendiciones. Ojo, la otra semana. Nos toca calendarios. ¿Ya? Calendarios. Les agradecería que entren a mi canal. Y vean calendarios con máximos y mínimos. ¿Ya? Vean calendarios con máximos y mínimos. ¿Ya? Entra al canal de YouTube. Para los que no saben. Se llama. El siervo. El siervo. Del Dios viviendo. ¿Ya? El siervo. Del. 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 Dios viviendo. ¿Ya? Entra. Pones máximos y mínimos. Y pones calendarios. Te va a ser de gran ayuda. Para poder avanzar rápido la próxima semana. ¿Ya? Espero. Espero que. Deja tu comentario. Suscribe. Chau. Activa la campanita. Bye bye. Chau. Cuídense. Nos vemos. Chau. 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 Chau.